Hola a todos y todas bienvenidos a un nuevo tutorial Hoy vamos a estar aprendiendo a tocar el punteo de amo a la chacarera Amo a la chacarera es una canción que le pertenece a Juan Oscar Gómez y la versión con la que vamos a trabajar el día de hoy es con la versión de Coco Banegas Lo que me gusta de esta versión es que el punteo es bastante simple, no es un punteo que requiera mucha destreza, ahora cuando lo toquemos se van a dar cuenta Y a la vez suena bien tradicional, suena bien a chacarera santiagueña, eso está bueno también Este tema me lo estuvieron pidiendo en los comentarios y a toda la gente que dejó su comentario pidiendo este tema, pidiendo otros o simplemente tirando buena onda Que también está buenísimo eso, que dejó su me gusta, se suscribió al canal, muchísimas gracias y porque como les digo siempre todas esas cosas hacen que el canal siga creciendo todos los días un poquito más Ya pasamos los 5.500 suscriptores así que estoy muy contento por eso y si es la primera vez que llegas a un video mío te invito a que pases por el canal, te suscribas y te fijes que vas a encontrarte con un montón de tutoriales para seguir con tu aprendizaje de guitarra Bien gente no les robo más tiempo y vamos con el tutorial Esta versión está en tonalidad de Do menor y la introducción tranquilamente la podríamos tocar con Do menor y Sol séptima Con esos acordes nos va a quedar bien, ahora en la versión esta lo que hacen es justamente entre medio de esos cambios de acorde meter acordes de paso Por ejemplo, para pasar de Do menor al Sol séptima mete Do menor, Si bemol, Sol sostenido mayor y recién ahí llega a Sol séptima Y para volver a Do menor haces Fa menor, Sol séptima y ahí llega al Do menor Esto con el rasguido te queda Repite Es bastante incómodo hacerlo así porque estás todo el tiempo con la cejilla y no suena muy fluido Para solucionar eso y que sea un poquito más práctico Lo podemos hacer con el transporte en el tercer casillero Y el acorde que era Do menor ahora te queda posición de La menor El que era Si bemol posición de Sol El que era Sol sostenido posición de Fa El que era Sol séptima posición de Mi séptima Y el Fa menor como posición de Re menor Entonces suena esto Eso eligen ustedes si quieren agregar estos acordes y si los agregan si van a usar el transporte o no El punteo tranquilamente se podría tocar con el transporte puesto Porque el casillero más bajo que vamos a usar es casillero 3 De eso no pasamos Entonces cuando nos toque casillero 3 y tenemos transporte puesto Lo que vamos a hacer es esa cuerda tocarla al aire Por un tema de comodidad lo voy a sacar Pero es lo mismo, ya saben, eso eligen ustedes En cuanto a la técnica de la mano derecha lo voy a hacer solamente con los dedos Como vamos a utilizar intervalos de sexta o de tercera como le quieran decir Voy a hacer pares de cuerdas entre la tercera y la primera Y en un momento entre la cuarta y la segunda Es decir me va a quedar una cuerda entre medio Entonces a la cuerda de arriba le voy a pegar con el pulgar A la cuerda de abajo con el índice De todos modos no vamos a tener en simultáneo casi golpes de cuerda solo al final Sino que siempre pega una y después la otra Arrancamos entonces En casillero 12 de la tercera cuerda voy a ir con el mayor en el 11 de la primera con el índice Y voy a hacer primero tercera, primera Una vez que hice eso me voy con el mayor al casillero 10 de la tercera cuerda El anular se va a ir al décimo de la primera Y voy a hacer primero la primera, la tercera y primera Sumado a las dos notitas que teníamos antes te quedó Ese patrón rítmico de cinco notitas que mete dos en una posición Se corre y mete tres en la que sigue lo va a utilizar en casi todo el punteo Entonces está bueno ya acordarte de esta célula rítmica porque la vas a repetir Te queda esto Vamos a ir ahora Con la misma posición me voy a correr al casillero 8 Y voy a hacer tercera, primera Me corro un casillero más al 7 Siempre en las dos cuerdas Y voy a hacer primera, tercera, primera El mismo ritmo Sumado a lo que teníamos antes Vamos a ir ahora al casillero 5 de la tercera cuerda con el mayor 4 de la primera con el índice Meto tercera, primera Y me voy a correr en esta misma posición Un casillero para la izquierda Y me va a quedar el mayor en el cuarto de la tercera El índice en el tercero de la primera Y voy a hacer primera, tercera, primera Es esto Siempre es la célula rítmica esa de 5 notitas Y vamos a cerrar esa tablatura haciendo entre cuerda 4 y cuerda 2 Voy a hacer sexto casillero En la cuarta voy a poner el dedo mayor En la segunda voy a poner el anular Voy a hacer cuarta, segunda Me voy a correr ahora el mayor al quinto de la cuarta El índice al cuarto de la segunda Y voy a hacer segunda, cuarta, segunda Sería este movimiento Toco todo lo que tengo en la primera tablatura Siempre es la misma célula rítmica Lo hago un poquito más lento 5 notitas De nuevo Lo mismo Y lo mismo Es importante entender esto de la célula rítmica Porque le da hasta otra intención a la hora de tocarlo Y encaja mucho más en la rítmica de la chacarera Por eso es que me puse en detalle con eso Pasamos a la segunda y última tablatura Que es muy muy parecida a la primera Pero va a cambiar el final nada más Empezamos en el casillero 12 de la tercera cuerda Con el dedo mayor 11 de la primera con el índice Hago tercera, primera Me corro al 10 de ambas cuerdas Que voy a hacerlo en la tercera cuerda con el mayor En la primera con anular Y voy a hacer primera, tercera, primera Me queda esto La misma frase de la primera tablatura Hago la misma frase ahora Paso al casillero 8 de ambas cuerdas De tercera y primera Tercera con mayor Primera con anular Y hago tercera, primera Me corro un casillero a la izquierda En la misma posición De manera tal que me queden los dos dedos en casillero 7 Y voy a hacer primera, tercera, primera Ese es top Vamos a ir ahora con el dedo mayor Al quinto casillero de la tercera cuerda Con el dedo índice al cuarto de la primera Y hago tercera, primera Me corro un casillero más En la misma posición a la izquierda Me va a quedar tercer casillero de la primer cuerda con índice Cuarto casillero de la tercera cuerda con mayor Y voy a hacer primera, tercera, primera Es esto Hasta ahí tenemos Y vamos a cerrar ahora Haciendo en cuarta y segunda cuerda Casillero 6 Vas a ir a la cuarta cuerda con mayor A la segunda cuerda con anular Vas a hacer cuarta, segunda Y esta es la única vez Donde vas a pegar en simultáneo A las dos notas de las dos cuerdas Que es justo la nota final Vas a hacer quinto casillero de la cuarta cuerda Cuarto de la segunda Y pegamos a la vez ahí Entonces te queda esto Toco la segunda tablatura completa Toco todo el punteo completo Segunda tablatura Bien gente, ese es todo el tutorial Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda, consulta, sugerencia Me lo pueden dejar en los comentarios Y por último no se olviden de dejarme su me gusta Y suscribirse para más videos como este Y de paso me dan una mano Para que el canal siga creciendo todos los días un poco más Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video